Ana Elena Rosas, presidenta municipal del DIF de Guadalupe, señala que con el fin de hacer una vida más placentera y con buenos momentos de felicidad en esta época decembrina, el DIF a su cargo y el INAPAM organizan posadas de entrega de apoyos a personas de la tercera edad de esta demarcación. Sí, claro que sí, a través del INAPAM y nuestros grupos de adultos mayores estamos yendo a las colonias y comunidades para celebrar con ellos estas fiestas tan importantes, entonces celebramos con una pequeña pastorela que los mismos adultos mayores se caracterizan, ¿verdad? Y cantamos y después pues celebramos con algunos tamales y les llevamos algunos apoyos invernales como cobijas, algunos gorritos, un bolo y pues celebramos sobre todo, sí. Es muy importante porque ellos dicen que a través de estos grupos se encuentran cómo convivir, cómo poder pasar un rato agradable y pues se encuentran que son muy similares y muchas veces se ponen a tejer, a coser o muchas veces se encuentra el señor que está solo con la señora que está sola y se encuentran nuevas parejas. Es muy bonito, es muy bonito poder convivir con ellos y ellos agradecen mucho que tengan estos lugares para poder pasar un rato agradable. Sí, bueno, a los adultos mayores también se les puede dar una tarjeta de descuentos, se les hace descuentos en la tesorería y también, bueno, es importante comentar que también tenemos posadas para todas las colonias y municipios. No, no, y colonias, colonias y comunidades, sí, llevamos aproximadamente 63 posadas junto con mi esposo Roberto Luévano, hemos ido a las comunidades y cada colonia porque sabemos que los problemas están ahí. Entonces, nos hemos acercado con ellos y ahí también nos hemos encontrado muchos adultos mayores que no pertenecen a estos grupos, pero que nos los encontramos pues dentro de también de estas actividades. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.